¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. En el video de hoy les traigo distintos combos y rutinas para oler a un cierto aroma. Sea que es una rutina con muchos productos o capaz un poco menos porque hay algunos aromas que me piden que haga que no conozco como tantos productos. Disculpen si escuchan un poco ruido de fondo que está lloviendo bastante y hay como relámpagos y eso. La primera rutina que me piden un montón es para oler a coco. Yo no tengo tantos tantos productos pero tengo varios porque antes me gustaba más. Shampoo y acondicionador. Tengo estos dos que son los de Dab. Huelen bastante rico y son como un coco tropical. Todo lo que es el tema de la ducha en general tengo cosas de Dab porque son las que más me gustan. Este es el jabón líquido que si me conocen ya saben que lo recomiendo todo el tiempo. Yo este sí lo uso porque tiene como olor a galletitas. También está el jabón en barra pero ese yo ahora no lo tengo. Después el desodorante. El tema corporal también está la de Dab pero les recomiendo bastante esta que es súper linda. Esta huele a coco puro. Y después de perfume está este que es de elementos esenciales que se llama Color Me. En verdad es un body splash y si no está el de Pharmacity. Como les digo tiene olor a un coco muy tropical, muy de verano. Los productos que más duran de esto para mí, o sea de esta rutina para mí son el jabón y este body splash. Este no es tan barato, el de Pharmacity trae bastante más y es mucho más económico así que en verdad les recomiendo ese. Siguiendo con una rutina para oler a miel, este es un aroma complicado en un sentido y fácil en otro porque por un lado dura un montón los productos. O sea el aroma es súper invasivo, entonces si encuentran un producto como este body splash dura un montón, por más que es un body splash dura muchísimo tiempo. Digo que es un poco más difícil porque no sé si hay tantos productos. Ahora el jabón de ducha yo les recomiendo este que dice que es de coco y miel. Tiene bastante olor a miel, o sea no es un coco como el que mostré en la rutina anterior, por eso no lo mostré ahí, sino que es bastante más dulce. Yo no le siento aroma a coco. Es muy económica esta marca la verdad y trae como ven bastante, así que muy recomendado. Jabones en barra sí que hay bastantes porque son como más hechos para bebés y esas cosas. Yo no tengo ninguno por eso no quiero decir una marca y que después capaz no huela, pero con ese ya están bien. ¿Qué me hidratante muestro esta? Por más que se ve en el carité, porque no tengo la que es de miel, que es, o sea está de misma línea, pero de miel viene un montón y huele bastante. Y es una textura súper linda porque es como bastante ligera, pero hidrata muy bien. Y el body splash, este que es de Home Spa de Pharmacity, se llama Sun y tienen, no sé si se ven como brillitos. Es, para mí es muy fuerte. O sea, dice que es de vainilla y miel, vainilla no tiene, es pura, pura miel. Dura un montón de tiempo, así que si no consiguen un perfume, creo que hay uno que tiene una abeja que es de Dolce & Gabbana. Y si no este, que es una opción obviamente mucho más económica, trae más y dura mucho. Ahora el tan, pero tan pedido aroma a chicle, no sé por qué me lo piden tanto. En el último tiempo fui recopilando algunos productos porque, por ejemplo, está la línea de Guadalu, pero esa no se consigue en Argentina. Esta es como si quieren oler a chicle, a caramelo, como así bien dulce, algodón de azúcar, ese estilo. Primera opción, este shampoo de algabo, de chicle, les juro que tiene aroma a chicle. O sea, el chicle Boogaloo tiene aroma a esto. Es rosa, es de niños, pero yo lo probé un par de días y está bastante bueno. O sea, me refiero a que no solo está bueno el aroma, sino a la calidad del shampoo. Después, por mera casualidad, descubrí esta línea que tiene aroma a chicle. O sea, no la tengo por el aroma, o sea, no sabía que olía a chicle, pero tiene un re aroma a chicle, como cuando entran a local de niños, un local de ropa. Bueno, tiene olor a eso. Bien, shampoo, el acondicionador y la mascarilla. Hoy el splash, tengo este, que supuestamente este es como de vainilla, chocolate. Es el de Sabrina Carpenter. Yo le siento mucho aroma a caramelo, como azúcar. O sea, para mí tiene ese aroma, no le siento ni vainilla, ni chocolate. Yo me lo compré porque me dijeron que era parecido al Warm Vanilla Sugar de Bath & Body Works. A mí me parece súper, súper dulce. O sea, siento que con esta rutina va bastante bien. Y después de perfume tengo esta alternativa de Mijanel, que es el Sweet Mijanel, que es la réplica del de Sweet Like Candy de Ariana Grande. Tiene un re aroma, como algodón de azúcar a caramelos. Así que va muy bien. Ahí también me pareció el otro, tengo este de Body Splash, que es Cake & Candy. Que también, bueno, como podrán ver, es así. Literalmente lo que dice tiene olor como a macarons, como a caramelos. Después acá en Glow Tool, lo que son los aromas frescos, sea como aloe vera, pepino. Me piden un montón de estos aromas. El problema es que para mí son todos muy similares, o sea, en el como el aura que transmiten. Y no hay líneas como completas de esos aromas. Entonces, bueno, les armé como un combo y ustedes pueden elegir los productos. Para mí, los shampoos con más aroma a esta onda son estos nuevos que sacó Dab, que son como, o sea, hay de varios. Yo les muestro estos. El de bambú para mí es el más rico, pero tienen muy aroma a lo que dice, a plantas. Entonces, siento que va bien. Si no, está la nueva línea de Pantene, que es de, creo que, no sé, creo que se llama voluminizador, algo así. Les voy a poner una foto. Jabones líquidos, estos dos. Yo este no lo probé demasiado porque no es mi aroma favorito. Tiene un re aroma fresco. Y si no, este de Villeneuve también, así como medio bambú esta onda. Primas corporales, creo que hay bastante, sí, de este aroma. Les muestro la que yo tengo ahora, que es esta de aloe vera y manzanilla. Sé que hay de Villeneuve, de otras marcas, pero bueno, esta es la que yo tengo para mostrarles. Desodorantes, tengo este y uno de Rexona también. Así que siento que los desodorantes son los aromas más normales. O sea, pepino, esta onda así súper fresco en los desodorantes es lo que más se consigue. También quería mostrarles este exfoliante que es de Veganis. Lo tengo hace bastante tiempo y la verdad que me rinde un montón. Aunque si no tengo para esta rutina, es un perfume. Así que si alguien en los comentarios conoce a alguno que sienta que va con esta onda y lo quiere recomendar. Ah, me acabo de recordar que este perfume que recomendé hace un tiempo tiene re esta onda, pero no lo tenía en la bolsa donde separo los productos para estos videos. Así que nada, este tiene esta onda. No al 100%, pero bueno, va bien. Y por último, bueno, re triste. Este combo de Jaime, una chica que siempre me pregunta que haga para frambuesa. Creo que me lo comentan en todos los videos. Y pobre, yo no consigo muchos productos de frambuesa. Tengo estos jabones que son como de frutos rojos, frambuesa, arándanos. Pero había armado hace un tiempo como una foto con productos. Entonces pienso que capaz nunca vio esa foto. Así que nada, se lo voy a poner acá en la pantalla para que pueda comprar los productos. La verdad que yo no veo muchos salomas de este estilo, o sea, en productos. No suelo ver cremas de frambuesa ni nada así. Así que bueno, esto sería todo por el video de hoy. Recuerden que no es que solo tengo estas rutinas, ya he hecho como 3, 4 videos de este estilo. Así que se los voy a dejar acá o en la cajita de descripción. Así pueden ir a verlos. Y si hay alguna que no haya hecho ningún video, obviamente me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Y así lo tengo en cuenta para el próximo video de esta serie. Si les gustó el video no se olviden de darle like y suscribirse al canal que me ayudan un montón. Y comentando también.